No, no dudas, mire, que la verdad que tuve el honor de hacerlos y son una maravilla y esta prolífica poeta va a comentarles ella y ella dijo, yo quiero leer, quiero leer y listo, nada más Así que bueno, el todo tuyo y no te voy a hacer ni preguntas ni inquisición ni nada Yo voy a decir, no, todos hoy yo siempre